Fernanda Blas rompe el silencio y nos cuenta cómo fue que se enteró de la infidelidad de Whatever. Recordemos que hace unos meses ellos hicieron pública la ruptura de su relación a través de sus redes sociales. En esta ocasión fue mediante un live que Fernanda nos dice algunas cositas que le tuvo que aguantar a Whatever. Y eso no es todo porque asegura que el también influencer llevaba una doble vida estando con ella. ¡Qué cosa! Lo que pasó fue que antes de terminar, bueno, para ser exactos, dos años y medio, Whatever ya mantenía una relación con otra chica. Pero bueno, vamos a remontarnos un poquito en los hechos. ¿Qué les parece? Porque Fernanda y Whatever duraron siete años. Y dos años y medio antes de terminar, pues, Manaya tenía el cuernote. No, pero unos cuernotototes porque toro. Ay, no me digas esto. Qué complicado. Y eso no es todo porque pues en el live también asegura que esta no fue la única infidelidad de Whatever hacia ella, sino que toda la relación hubo faltas de respeto. Tenemos eso, ¿verdad? Tenemos, vamos a verlo. Vamos allá con alguien más, cuando cortamos. Y eso fue lo que, lo que les digo me impactó. O sea, el darme cuenta que ya llevaba más de dos años y medio con la persona que está fue como, ¿What? Lo más doloroso también fue darme cuenta que nunca se me respetó, ¿saben? O sea, que no fueron estos, estos dos años y medio o más de los que me engañó. Siempre me engañó. O sea, siempre hubo, hubo, hubo personas terceras y siempre, o sea, nunca se me respetó. Cuento.